La celebración de este congreso dental tamaulimpeco es el primero de muchos eventos que, además de enriquecer los conocimientos de los profesionales de la odontología, comentarán el turismo médico en el cual lo volarelo referente obligado en el norte de Tamaulipas. Este congreso se celebra de nueva cuenta en nuestra ciudad después de 15 años de recorrer la sede de diversos municipios tamaulimpecos. Hoy, nuevamente, en Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, ustedes. Muchas gracias por esta distinción. Nuevo Laredo busca ser cada día mejor gracias a eventos de esta naturaleza en donde recibimos todo el apoyo del gobernador del estado, de Francisco García Cabrera de Baja. Y yo quiero aprovechar aquí para poder reiterar el compromiso del gobierno municipal de continuar apoyándolos como lo estamos haciendo, como lo hemos venido intentando hacer en diversas acciones y actividades, pero en particular también con ustedes, para que tengan todo el respaldo de que Nuevo Laredo, obviamente, sea referente de que aquí todos estamos participando para que Nuevo Laredo sea cada día mejor.